Más energéticas que hemos observado, hablamos de, no sé, media docena, algo así, de partículas a las muy altas energías. Hay que recordar que 10 al 19 electronivoltios son ya 1.6 joules, algo así. Entonces, hablamos de energías macroscópicas en partículas subatómicas cuando hablamos de esto. Y son energías que son incluso en el centro de masa, arriba de las energías que podemos alcanzar. El problema que tenemos con estos experimentos es que el flujo es muy bajo. Si se ven, el espectro baja muy rápidamente con la energía. A las más altas energías donde nos interesa medir, tenemos una partícula por cada 100 o cada 1.000 kilómetros por año. Entonces, necesitamos instrumentos con apertura muy grande para tener una estadística adecuada a acelerar y que uno pueda hacer funcionar esas energías. Y no hemos identificado claramente qué son las fuentes de esas partículas, de esas radios cosmos ultraenergéticas. Aunque, en ambos casos, tenemos algunas indicaciones de qué puede hacer y ideas teóricas, pero no tenemos algo para decir, mira, eso es donde se fabrican y nos llegan hacia nosotros. Se han mejorado un poco esas ideas, pero una conclusión final no existe. ¿A qué te refieres con centro a masa? ¿Tiene que ser una colisión? ¿Algo que hace un busco saponférico? ¿Cómo? ¿A qué te refieres a energía centro a masa? ¿Tiene que ser una colisión? Porque, mira, si tú quieres ver qué física de partículas es relevante, necesitas la energía en el centro de masa de la colisión, necesitas la colisión de iones pesadas o de núcleo a núcleo. ¿A qué colisión te refieres? Es la colisión del diálogo de radio cósmico primario con algún núcleo de la atmósfera. Eso es el centro de masa para... Porque el experimento es efectivamente un experimento blanco fijo, si uno piensa en física de partículas, porque el blanco es la atmósfera y los cósmicos son el as. Entonces, la energía en el centro de masa no es la energía, es el as. Entonces, hay que hacer la transformación de Lorentz siempre, que yo creo que sabemos hacer. La colaboración hoy tiene 18 países. Estamos un poco en... Podemos agregar más países en América Latina, Colombia recientemente. Estamos... Bolivia está reactivada y estamos ahorita en el proceso de agregar también a Perú. Entonces, es importante porque hemos participado en el desarrollo de ciencia en nuestra región con esto, y no solamente hacer la ciencia con la instalación. Para ver... Para ver dónde está el observatorio Pierre Auger, uno tiene que agarrarse. Uno agarra aquí, es en la Argentina, cerca de Los Andes. La forma más fácil para pensar dónde está, agarrar una línea entre Buenos Aires y Santiago de Chile, seguir esta línea, buscar más o menos cuando llega a la correa de Los Andes, un poco al sur, es la zona de Mendoza. Entonces, si lo quieren buscar en un mapa, eso es donde estamos ubicados, corresponde más o menos a esta región en este mapa. Es... Justamente como les dije, necesitamos un área grande. Entonces, el observatorio cubre un área de aquí de 3.000 kilómetros cuadrados, con 1.660 estaciones de detectores de superficie, que son los puntitos, más cuatro sitios de detectores de fluorescencia, que trabajan en forma híbrida conjunta, les explico un poco en el momento. Entonces, y además aquí tenemos una región donde tenemos una región más tensa de detectores para llegar a energías más bajas, ya sea como una... cubrir un rango más grande de energías con el detector. Tenemos seis... En cada sitio tenemos seis telescopios. Aquí en esta zona también tenemos tres telescopios extra que van más arriba, otra vez para llegar a más bajas energías. Los telescopios pueden operar en forma estereoscópica. O sea, nos hemos visto hasta eventos donde las cuatro estaciones ven algo, más energía de la superficie, y tenemos diferentes sitios para trabajar más energías más bajas de radio. El sitio también es un sitio de desarrollo de instrumentación para siguientes generaciones de instrumentación de radios cósmicos. Detalles que no les voy a cubrir aquí en esta plática. Otra forma para pensar en el observatorio es si uno piensa en la instrumentación física de partículas, uno puede pensar en un calorímetro de aire. Un calorímetro normal es donde un instrumento empieza a convertir partículas, medir energía a través de conversión al número de partículas secundarias, convertir el problema de medir energía al problema de contar el número de partículas. Entonces, aquí nuestro telescopio es un kilómetro, tres kilómetros cuadrados, y corresponde más o menos a 2.5, podría ser 10 toneladas de masa de blanco activo, que explica por qué tenemos límites parecidos para OJ y para Ice Cube cuando hablamos de física de neutrinos. Este número, para otros, no es tan relevante este número. Me parece como una versión muy compacta para el observatorio. Los hectáreas de superficie son estaciones autónomas. No podemos cablear 3.000 kilómetros cuadrados en medio de la nada. Y aquí se ven justamente, a mí me gusta, porque ven aquí justamente lo que es trabajo en el campo. La Pampa María, donde estamos, un par de gauchos que a lo mejor aparecen por allá, pero es más o menos la única forma de vida que se ve por allá afuera, y los andes atrás. En una estación, como dicen, son autónomos, tienen para alimentación eléctrica, panel solar con baterías, para comunicación, una antena de comunicación, un GPS para sincronizar relojos, y luego el detector mismo es Cherenkov de agua, 12 toneladas de agua con tres fotomultiplicadores, que lo ven, entonces, las partículas que nos generan luz Cherenkov, que usamos para detectar y contar los números de partículas que nos están llegando como función de tiempo. Y luego, en el sistema central, sintonizamos y buscamos correlación de varios eventos, de varios detectores, para decir que sí nos llega un evento grande de un rayo cósmico. Los detectores de fluorescencia son como estos edificios semicirculares, donde están los seis telescopios. Aquí ven los compuertos, donde están los telescopios atrás. Obviamente en el día lo tenemos que cerrar para no quemar los fototubos. La torre de comunicación es para comunicación con el campo central y con estas antenas que se ven tipo celular, la comunicación con los tanques en el campo. Y aquí un LIDAC es parte del sistema de monitoreo. Como es un detector, es un calorímetro de aire, hay que monitorear el aire. No es como en laboratorio, mantenemos el gas y controlamos exactamente el flujo de gas. Aquí la atmósfera es como instala la naturaleza, cambia con el clima, entonces hay que monitorear. Adentro de estos telescopios son un telescopio tipo Schmidt con lentes correctoras, son unos muy grandes y esto permite abrir la apertura, que nos permite captar más luz y así subir la señal sobre el ruido de los telescopios. Esa es la parte que además es la ventana que teje todo contra el polvo. Un espejo circular segmentado y una cámara con 440 PMT. Es típico para Schmidt que las cámaras están curvadas. Estos son detalles de instrumentación óptica que no son relevantes para hacer la física, cae luego en mucho detalle, pero sí era importante para poder hacer los telescopios más grandes. En vez de altos expansantes tenían cuatro telescopios chiquitos, nosotros trabajamos con uno grande que nos permite colectar más luz. La parte importante que les hice es un detector híbrido que tiene los dos componentes, el detector de superficie y el detector de fluorescencia. La fluorescencia es un muy buen detector calorimétrico, pero solamente opera de noche, sin mucha luna y con buenas condiciones climáticas. Entonces, por un lado ya hemos buscado un lugar donde en general tenemos condiciones climáticas favorables, pero no podemos usarlo todo el tiempo, pero lo podemos utilizar para calibrar el detector de superficie. La idea es cómo la calumetría funciona así. Como está aquí la emisión de luz de fluorescencia que ocurre aquí a lo largo de la cascara, que sube cuando la primera partícula genera partículas secundarias, se genera una cascara cada vez más partículas de menor energía que ioniza en la atmósfera donde se genera luz de fluorescencia. Hasta en algún momento ya no hay energía para generar más partículas secundarias, entonces la cascara se atenúa otra vez cuando se absorben las partículas. Por eso esta curva, que es bastante típica para cualquier calorímetro, entonces ven los mismos tipos de curvas si ven caracterizaciones de calorímetros en el sol, por ejemplo. Eso es muy universal. Y la energía total corresponde al área bajo la curva. Entonces realmente medir energía es relativamente fácil y preciso con ese tipo de instrumento. Y uno puede hacer una calibración simplemente de decir, mira, tengo esa energía, miro qué son las variables de superficie y los calibro en vez de usar simulaciones. Eso es lo importante. En general, en conjunto o con fluorescencia tenemos datos de mejor calidad pero menos estadística y podemos calibrar el detecto de superficie para generar más estadística. Para verlo otra vez, lo importante es, eso no requiere simulaciones. Y esa es parte de la filosofía de todas esas construcciones. Tratamos de evitar simulaciones a lo máximo para, porque somos a muy altas energías, como os mencioné, estamos arriba de las energías de aceleradores, no tenemos mediciones, dependemos de modelación, de interacciones fuertes, que es un problema difícil, entonces extrapolación de modelos adrónicos no es algo que es 100% confiable y sabemos que hay errores y los voy a mostrar luego donde hay. Entonces buscamos medir básicamente, la relación cósmica es más o menos uniforme, entonces podemos calibrar el flujo, suponiendo que sí va a llegar por cada ángulo cenital el mismo número de partículas, eso es aquí el constantensitica para calibración de flujo y para generar una variable de referencia que es el flujo que observamos para eventos a 38 grados. 38 porque si uno hace en ecónicas esféricas, el promedio es el promedio entre 0 y 60 grados. y esto nos permite hacer conectar eventos en cada ángulo cenital con este de referencia, otra vez sin montecarlo y luego medirlo a conectarlo con la señal típica a mil metros que es la de referencia que está elegido porque hay pocas fluctuaciones para estabilidad de la munición y uno le hace en esta curva de calibración la comparación justamente de la energía de fluorescencia con la energía de superficie y con el pendiente que tenemos aquí ajustamos los constantes de calibración y lo que vemos aquí es en la comparación cómo varía la energía asignada por superficie o fluorescencia que esto no depende del tipo de partícula primaria, eso es otro detalle importante. Tenemos que poner alguna hipótesis si la cascara se hace por un protón o un hierro o cualquier otro núcleo entre ellos. Aquí vemos que no depende mucho de qué es, entonces es una calibración bastante universal para la energía. Se puede hacer, como repetir para diferentes detalles, por ejemplo, para chubascos, para cascadas que van de 60 a 85 grados que son estos con el N19, con el S35 para cascadas de más bajas energías que medimos con el arreglo del infil de más denso. El punto es que se ven las curvas siempre se parecen mucho y entonces la técnica de calibración se puede aplicar a los diferentes rangos de energía y ángulos donde trabajamos la idea se queda la misma. y en total con esto podemos combinar todos los resultados para hacer los primeros resultados del espectro como se ve el número de partículas como función de la energía. Y se nota aquí esta curva con estructura. Lo que se hace aquí es una cosa importante, se multiplica el espectro con E a la 3. Se fijan el espectro que les muestro al inicio, estaba una línea recta que bajaba muy rápido. Esta bajada corresponde a E a la menos 3. Entonces, multiplico con E a la 3 para convertirlo a algo que es a primer horno horizontal y luego se ve la estructura encima de esto. Entonces, estamos aquí mostrando la estructura encima de esta estructura que baja en promedio como E a la menos 3. Y se nota aquí entonces primero que a muy altas energías arriba de 10 a la de más o menos 5 por 10 a la 19 4.2 por 10 a la 19 E e B para los que no están acostumbrados a exponentes tan grandes estos son 10 a la 18 entonces esto 42 son aproximadamente 4 por 10 a la 19 corresponde más o menos a esta línea donde vemos la bajada rápida donde termina más o menos el espectro de radios cósmicos. Y aquí vemos otra estructura que se llama el ancla del tobillo que tiene que ver algo probablemente con la transición en el tipo de fuentes que estamos ganando. Entonces, esto ya está bastante bien determinado con el cambio. Aquí vemos estos índices E a la con esta potencia y vemos que es el gamma 2 que es este rango es E a la menos 2.6 aquí es E a la menos 2 y aquí vemos como arriba de 10 a la 4 al final con una bajada muy rápida entonces aquí es donde es realmente difícil incluso los 3 mil con los barrios de logía nos parece poco y nos gustaría tener un detector 10 veces más grande si alguien nos da el apoyo. Estos son como planos para la siguiente década. Números son cantidad de eventos ¿no? Sí, números son cantidad de eventos y las barras de aerodos aquí aparecen porque se ven aquí tenemos barras de aerodos grandes aquí se ven como se hacen tan chiquitos aquí los puntos son más grandes que las barras de aerodos por eso no es que no estamos dibujando las barras realmente aquí las barras son por estadística de 4 o 10 entonces aquí tenemos miles entonces la estadística es tan grande que no hay problema. Pero esta cambiada desde 2015 supongo que para alta energía que no ahora mucho más ¿no? No hay mucho más eso es el problema de como si tú mides uno por mil kilómetros parados por año cuatro años te dan dos eventos algo así entonces aquí altas energías no cambia mucho y aquí bajas energías cambia mucho el número pero es tan estable que tampoco ves cambios muy grandes entonces lo que sabemos es bastante bien que hay entonces yo creo el espectro es ahorita bastante estable cambian detallitos con calibración con otros pero no así por la física yo creo que hemos logrado también llegar más o menos a acuerdo con otros experimentos algunos de los escrepantes que hubo en el pasado ya se han entendido y yo creo que esas altas energías por estadística o elogía domina esta parte una cosa interesante es tenemos suficiente estadística para empezar a hacer análisis más sofisticados que son lo que vamos bajo el fit combinado estamos combinando haciendo combinaciones de modelos y no solamente hacer el ajuste porque aquí se ajusta simplemente una curva esta curva como modelo para el espectro lo que podemos agregar son modelos de donde pueden llegar que pasa en la propagación para ver algo de lo que podemos poner algo sobre los desconocidos que son las fuentes de las rayos cósmicos entonces uno puede poner un modelo donde uno dice uno llega a una guía máxima en la aceleración de una fuente hay una distribución de posibles fuentes del universo y como se ve el espectro con esa superposición también suponiendo si las fuentes aceleran protones hierro una combinación este tipo de cosas que son aquí entonces tenemos como parámetros que es el espectro en nuestras fuentes hasta que energía aceleran algún flujo normalizado y una fracción de la composición que están acelerando entonces dividimos simplemente el rango de núcleos de hierro de potón a hierro en los grupos ligeros medianos medianos ligeros medianos pesados y el hierro al final como el más pesado de los elementos estables que hay y ponemos un modelo de propagación que pueden variar y cambiar así estos núcleos como parte de la propagación cuando uno de esos núcleos choca con un fotón con algo obviamente se hace una interacción que va a cambiar el núcleo entonces lo que observamos en la tierra no es lo que se acelera en los fuentes hacemos combinaciones de modelos y vemos que se ajusta mejor a los datos y el resultado es así esto es en el espacio de índice de espectáculo el espectro de la fuente con contra rigidez con la energía máxima a la cual llegan los fuentes y aquí este D es básicamente algo como test statistics o la raíz es básicamente algo como un sigma que estamos acostumbrados son un poco detalles técnicos del análisis y lo que uno ve hay dos mínimas siguiendo esta línea son los dos mínimos uno que está muy extendido otro que es menos profundo pero más bien definido más angosto que son las soluciones preferidas que podría ser uno que dice mira necesitamos aspectos muy duros con un índice muy bajo entonces un aspecto que continúa relativamente plano uno es un aspecto que se baja muy rápido con la energía es del orden de E a la menos uno otro que es el orden de E a la menos dos en las fuentes E a la menos dos es lo que prefieren los teóricos pero aquí estamos haciendo observaciones quien sabe entonces y en uno caso las fuentes van a llegar típicamente del orden de 10 a la 18.5 aquí del orden de 10 a la 19.6 o 17 si lo leímos uno puede hacer un poco más de esto porque obviamente en esta gráfica no aparecen cosas como la convivisión química lo que podemos hacer es si ponemos suposiciones en el primer mínimo lo que lo que sale del fit como cosa adicional es que son estos super espectra dentro de los lo que tenemos entonces es al inicio protones luego los núcleos más pesados y luego lo más pesado pero al parecer el fit no quiere que agregamos hierro a las aceleraciones en las fuentes es fácil entender por qué protones desaparecen en general primero como son más ligeros tienen radio de giro más grande a la misma energía es simplemente fuerza de Lore entonces si el radio de giro se hace más grande que la extensión física del acelerador ya no lo puede acelerar entonces protones en general salen primero del acelerador y del proceso de aceleración y los núcleos más pesados los podemos agarrar a energías más altas entonces esto es algo bastante natural y lo que tenemos es una observable que se llama X-Maxx donde está el máximo esta curva que les mostré en el rector de fluorescencia en la atmósfera entonces estas curvas que son aquí en comparación con los modelos que son los que nos indican con parte del fit combinado qué tipo de partículas estamos llegando a algo donde podemos decir qué son las energías y qué son el tipo de composición que puede ser y en el segundo mínimo tenemos protones más altas energías es más difícil explicarlo por razones teóricas y estos son los dos modelos y el resto es difícil de compatibilizar esto hay que decir todavía no es una conclusión final es un primer intento de hacer un análisis más sofisticado con los datos esperamos con más estadística y mejores modelos realmente llegar a conclusiones más más fuertes sobre esto pero nos indica el potencial que tenemos sobre todo con actualizaciones de logé que estamos trabajando que puede determinar mejor de qué estamos observando como radio secundario en la tierra nos puede dar mejores datos que no solamente los datos que dependen del texto de fluorescencia como datos para meter ajustes de este tipo entonces lo que vemos es que el problema que tenemos en este momento para la interpretación el primer mínimo es muy extendido entonces nos da valores muy claros entonces esto esto lo hace un poco difícil interpretarlo el segundo estadía pero genera en general un exceso de protones en general uno prefiere energías de cortes bajas y en general uno que es importante para modelos teóricos hacer modelos con puros protones básicamente no son compatibles con los datos eso es importante porque hay una familia de modelos que dicen que la selección es puro protón y es algún efecto de interacción con la radiación de fondo que hace la estructura del tobillo en el espectro entonces estos modelos ya podemos excluir más o menos pero lo que dicen también en los dos modelos se han fijado uno de los modelos prefiere energías más bajas uno prefiere energías más altas entonces esto nos dice nos puede pensar en qué es la razón para que tenemos aquí en el el espectro este este final del espectro porque hay dos posibles explicaciones uno es que simplemente las fuentes no pueden acelerar más estos son los modelos con un R-CAT más bajo simplemente las fuentes se han acelerado o las fuentes se han acelerado a más altas energías y es un proceso de de propagación que es el que se llama del corte GZ acá la interacción que que un protón choca con un fotón de forma de microondas en una región donde hay resonancias adrónicas donde esa sección de eficacia se hace muy grande la pérdida de energía se hace muy grande y simplemente el universo se vuelve opaco para protones a esas energías entonces y los dos ocurren desafortunadamente a más o menos a la misma energía entonces necesitamos justamente mejorar los ajustes para resolver esto en ese momento las dos explicaciones son compatibles según cuál de los dos mínimos es lo que tomamos como el mínimo físico en este en este ajuste y esto implica simulaciones la siguiente gráfica hay simulaciones si aquí aquí ya fuentes pero es muy alta energía en el caso del segundo mínimo y ahí hay una incertidumbre grande si si hay cuando realizan este método me imagino que es un template fit donde ponen diferentes perfiles y tratan de extraer si tenemos aquí estos son de los fits y aquí ven justamente algunas de las líneas son líneas hechas por EPOS LHC uno de los modelos para diferentes partículas ponados aquí se ve justamente este Xmax que mencioné y estas protecciones que son compatibles con por ejemplo aquí vemos que lo que mencioné que no son compatibles con hierro y realmente se queda fuera de estas líneas entonces es lo que tenemos el template fit lo repetimos con diferentes modelos para entender que tan grandes son las errores sistemáticas que tenemos en esta parte y aquí vemos como en esta interpretación que si es posible ajustar otra vez problemas con el hierro entonces esta fue la parte de ajustar y buscar modelos para los otra parte que siempre ha sido un problema interesante es ver que tan isotrópico o no es la radiación cósmica a primer orden es isotrópica simplemente porque el universo está lleno de campos magnéticos turbulentes entonces básicamente si uno hace su gotita de agua en un vaso una gotita de tinta en un vaso de agua y empieza a mezclarlo ese campo magnético y geomagnético que lo mezcla entonces ya no vemos ninguna semetría vemos azul uniforme entonces aquí vemos uniformemente básicamente isotropía pero no es perfecta vemos con poco de isotropía que se puede sea con expansión dipolar y por energías arriba de 8 hexaelectronvolts 8 podría ser 18 electronvolts se ve muy claro que hay una amplitud pequeña con una probabilidad muy baja de que eso es por accidente que se traduce después de hacer penalizaciones son técnicas estadísticas como se hacen muchas pruebas entonces hay que hay que tomar en cuenta que hay que corregir la estadística la probabilidad que uno extrae es como buscan los nubes si veo suficientes nubes en algún momento voy a encontrar la cara de mi abuela en alguna de estas eso no significa que está arriba en las nubes entonces es como si uno hace muchas pruebas estadísticas en algún momento uno puede encontrar cualquier cosa entonces hay que penalizar por eso entonces baja en general la probabilidad estadística tenemos aquí pero es un efecto de 5 sigma y eso fue reconocido en Project Work como un proyecto porque efectos de 5 sigma en rayos cósmicos hay como uno cada década o más raro entonces para nosotros tenemos un orgullo de tener unos datos de calidad que nos permite deducir esto con 5 sigma que realmente es descubrimiento no es una indicación sabemos 5 sigma dice que podemos ser seguros que eso es que hay un poco de anisotropía en los rayos cósmicos y aquí se ve como la la anisotropía se ve incluso que uno puede ajustar con un poco de buena voluntad claramente el primer armónico no es compatible con con la línea recta que corresponde a isotropía y uno puede a lo mejor ver un poco de estructura de los segundos de un segundo armónico encima de este pero el resultado era realmente el primer armónico y se ve este dípolo aquí en en coronadas galácticas aquí se ve el dípolo y es más o menos en la dirección donde hay masa aquí es la masa pesada del catálogo del 2M que es uno de los catálogos de galaxias que no coincide es posible que es un efecto efecto magnético pero es es tampoco dice que sabemos que estos son las fuentes porque el dípolo es claro la fuente no pero indica que los aceleradores son acelerados con con fuentes con galaxias existentes como indicación que extraemos de esto luego te muestro por qué es extra aparte de esto hay otro análisis con con nos hicimos más que una prueba para checar como este fue el análisis de que es una técnica con needles que es otra técnica de buscar como distribuciones muy localizadas que se puede hacer o no nos vemos que esta es la distribución que uno espera de señal en el caso de isotropía y energías de 4 a 8 es compatible con isotropía altas energías realmente no es compatible con isotropía entonces otra otra prueba que hicimos para rechazar la hipótesis de isotropía a estas estas energías aquí es la ¿por qué sabemos que no es galáctica? nos hicimos simulaciones de qué pasa suponemos que tenemos la fuente que sigue más o menos la distribución de masa de la vía láctica que es aquí esta estructura y trabajamos con diferentes modelos probados del campo galáctico del campo magnético galáctico y en eso sería el dipolo como función de la energía que se mueve cuando uno sube la energía de alguna posición definida por el modelo hacia el centro de la galaxia donde sería la forma más probable pero estas direcciones no son compatibles con la dirección observada entonces la distribución de materia en la galaxia no entonces una de las indicaciones que no puede ser del orden galáctico que tiene que ser extragaláctico hicimos otras pruebas con otros catálogos de fuentes unos que son las galaxias estables que son las que generan que tienen una tasa alta de formación estelar y entonces son relativamente activos en una experiencia de fuentes o con fuentes que son agentes núcleos activos de galaxias seleccionadas por procesos de gama lo que vemos aquí es que en ninguno de estos modelos queremos tener isotropía aquí es la fracción de anisotropía en uno o el otro el mejor ajuste en el termos de la estadística de pruebas que se pasa con el sigma cuadrado siempre es lejos de cero entonces lo que nos dice esto es que en ningún caso nos gusta tener isotropía pero todos los modelos tienen algo que es compatible con los tampoco podemos con lo que tenemos en formación decir se corre hacia uno mejor con galaxias tipo estados de formación estelar o con objetos con núcleos activos de galaxias los dos son combativos estos tienen un ajuste un poco mejor que corresponde al orden de cuatro estos van de dos a tres signa más o menos en los ajustes pero ninguna de esas cosas son muy claras las estadísticas y los análisis son un poco difíciles pero es otra cosa muy clara que nos da confianza en la existencia y nos da confianza que con poco más estadística y con técnicas más vamos a poder a lo mejor en algún momento decir algo más entonces no es compatible con la estetopía no hay preferencia clara ahorita otro tema de lo que podemos hacer con el observador es buscar neutrinos entonces todo lo que hice antes fue radiación cósmica clásica que son núcleos de protón a hierro astronomía con partículas cargadas aquí vemos la parte de neutrinos ¿cómo podemos detectar neutrinos? neutrinos hay en todas las cascadas de radiación el problema es aislar etiquetarlos para decir aquí ve algo que es un neutrino en otra cosa el punto es neutrinos como siempre como son pocas se baja la interacción los puedo etiquetar cuando tengo blindaje arriba el punto es el truco aquí es si voy del rango vertical a cascadas que son más inclinadas tengo voy de mil gramos por centímetro cuadrado como masa a treinta y seis mil entonces básicamente la atmósfera nos da blindaje contra la radiación cósmica normal los chubascos se ven muy distintos no puedo verlo aquí las cascadas cuando está si uno tiene una zona donde se forma la cascada si estoy cerca de esta región veo curvas veo como una geometría donde se abre la cascada entonces cerca del centro todo se ha apachurado todo se ve nuevo con la velocidad de luz cuando me alejo del centro como esta región pensando en como emisor me da como círculos uno centrado aquí otro centrado acá entonces se separan los círculos uno ve señales más extendidas si estoy muy lejos no se separan mucho los círculos siempre tengo señales cortas entonces si ahorita pienso que significa cuando voy a cascaras inclinadas pongo el piso así muy muy inclinado el neutrino tiene la posibilidad de hacer una interacción muy profundamente en la atmósfera incluso a ángulos grandes de 80 grados pude tener una interacción cerca del neutrino que me da cerca del detector que me da la cascada estos son los eventos de neutrinos que puedo identificar porque me dan van con ángulos cenitales muy grandes pero tienen en una región señales largas y luego en una región señales cortas esto no puedo generar cuando la cascada se hace arriba en la atmósfera como se hace para un radio cósmico normal tengo un método para etiquetar los chubascos inclinados incluso una cosa muy interesante de los aquí para ti queda para repetirlo si es muy lejos es puros monos y señales largas si es normal son señales cortas y señales largas incluso en los radios cósmicos perdón para neutrinos uno puede tener cascaras que salen de la tierra es cuando el neutrino choca con un núcleo pero en la de la roca de la tierra se convierte a un a un mono a un tau el tau igual como tiene un camino libre muy largo como por la por la masa tiene chance de salir de la roca y luego de caer encima del detector en general también una cascada es un canal bastante limpio tenemos estos canales para detectar las señales y nos dice como aquí tenemos señales largas señales cortas que son lo que estamos buscando o sea se hace como un análisis más complicado estadístico para ver eso si también requiere bastantes simulaciones para ver que es el fondo de atrás al final no detectamos ninguna cascada que parece neutrinos tenemos límites fuertes y aquí si nos fijamos comparamos límites de OJ que son las líneas rojas con límites del observatorio Ice Cube que se está hecho para energías un poco más bajas y aquí entra lo que les dice al inicio tenemos una masa parecida a un kilómetro cúbico de hielo o de agua por eso no es sorprendente que lo que podemos detectar de números de neutrinos o los límites que podemos deducir de no ver nada son parecidos entre OJ y Ice Cube la otra cosa que es interesante que estos límites ya empiezan a llegar a diferentes modelos teóricos a lo mejor ajustados a datos pensando por ejemplo que rayos camas se pueden generar por protones muy energéticos en el proceso GZK estas camas las pude ver con detectores como el Femilat que nos pudo normalizar mi flujo y entonces estos modelos o modelos premodales ya no son compatibles con los límites de neutrinos que hay todavía no hemos observado neutrinos debemos ver algo nuestras estimaciones son de uno cada par de años con 20 años operación ya debemos en algún momento ver algunos por el momento todavía no lo importante es que si ya empieza la interacción con la teoría otra cosa que podemos identificar fotones simplemente porque un fotón penetra más a la atmósfera entonces una cascada de electromilismo por un fotón se va colocando más abajo de la atmósfera que en comparación con una de un núcleo entonces fotones no van a ser compatibles con las líneas que están dadas aquí por protones o hierro tenemos obtenemos límites de estos y esto es la parte hay otra parte que otra vez por la geometría que tan profunda es es la cascara si es muy profundo tenemos la curvatura más grande porque el centro de emisión es más bajo si es más arriba la curvatura es más baja y aquí caminos si comparo si esta es la región en la cual se desarrolla el chubasco si se desarrolla arriba el primer camino es este el último camino sigue y luego va al detector aquí se ven la línea azul en comparación con el camino rojo el camino rojo es más largo pero la diferencia entre los dos caminos es más grande cuando se hace cuando esto es más bajo cuando voy más arriba en la atmósfera el triángulo colapsa entonces la diferencia es menor entonces aquí dice que una cascara profunda en la atmósfera nos genera una señal más extendida una arriba una señal más corta entonces lo pude usar también para para entrenar un análisis en el detector de superficie con estos parámetros y aquí vemos que hay una separación en simulaciones entre la parte que son fotones y la parte que son fotones hay una mezcla aquí en esta zona entonces el corte tenemos que aplicar que seguramente nos van a escapar posibles fotones pero si es aquí en esta zona son claramente candidatos para fotones tampoco tenemos candidatos para fotones así claros no establecemos límites y otra vez los límites ya son los mejores que hay en el mundo y otra vez empiezan a excluir muchos de los modelos por ejemplo lo que era muy a la moda hace como unos 10 años eran modelos de que hay unos remanentes súper pesados del Big Bang que decaen lentamente y pueden alimentar la radiación cósmica y deben generar fotones también pero estos son como estos modelos como Topological Defect Scala Hotpack Meta 1 estas curvas ya están completamente excluidas entonces otra vez nuestros datos sirven para en este caso para modelos cosmológicos de que podría ser materia oscura entonces no es puramente por tener límite y aquí por ejemplo son predicciones de posibles modelos si tengo un fotón ese proceso que es de acá que mencioné que puedo cortar el espectro que debería generar fotones en algún momento entonces ya estamos llegando al punto donde algunos de estos modelos están de función de esto entonces en algún momento también va a entrar en lo que yo llamé el fit combinado estamos apenas entrando en esta región entonces ahí no nos da datos fuertes pero si lo bajamos un poco más vamos a tener también implicaciones de este lado que nos da construcciones a los posibles modelos de aceleración ¿vale? ¿vale? un tipo de aceleración de aceleración de aceleración de aceleración es como una barrera que va y sigue generando sigue pegando como es mucho más pesado que el núcleo casi no pierde energía entonces puede depositar energía en forma continua cuando está más o menos constante y no pierde mucho su energía entonces la cascada sería muy muy diferente entonces no vemos ningún de eso entonces hay hay límites y nuestros límites son los más límites más fuertes que hay por el momento y aquí es importante por ejemplo existe este límite teórico que es el límite de PACA que es como si tenemos como campos como monopolios son cargas para el campo magnético entonces yo tengo mucha carga libre puede ser equivalente en cortocircuito entonces como cargas libres eléctricos me van a me van a desaparecer en campo eléctrico entonces cargas libres magnéticos me van a desaparecer campos magnéticos entonces los límites de PACA son límites teóricos es decir si hay muchos monópolos no debemos ver campos magnéticos en el universo pero los hay no se pero los límites incluso son más fuertes que esos límites teóricos y de muchos de los experimentos que buscan más bajas energías es importante también para cosmología porque también son posibles remanentes no pueden ser materia oscura porque son carga tienen una carga pero si pueden ser remanentes otra cosa importante y aquí entramos a física de partículas realmente podemos medir secciones eficaces a muy altas energías fuera de los que pueden medir en el en el SOMS esto es la medición de la sección eficaz para aportar las muy altas energías básicamente la profundidad en la cual se forma una cascada debería tener seguir una exponencial por la probabilidad de interacción constante buscamos limpiar los datos que son muy profundos son básicamente puros protones con la contaminación de helio no llegan núcleos más pesados entonces a estas muy altas profundidades llegan profundamente a la atmósfera estas fluctuaciones siguen esta exponencial y podemos de este pendiente extraer una sección eficaz al centro de masa de 57 TV que es una sección eficaz de aproximadamente 500 miligramos compatible con las exposiciones de los modelos que hay entonces es un punto más en lo que necesitamos para afinar los diferentes modelos de simulaciones que hay para la exposición de la física de la única a altas energías ahorita la parte como hablé sin explicar cómo lo hacemos en los FITS dividimos todo en diferentes tipos de partícula primaria cómo puedo medir determinar la partícula primaria como no la observo la observo después de cientos de generaciones una cascara no se pierde mucho la información pero una de las cosas que se queda es a través de la sección eficaz un protón o un hierro uno puede pensar que tiene 56 adornos tiene 56 veces la sección eficaz de un protón teniendo superposición es un poco más complicado la física nuclear pero eso es como un buen modelo entonces lo que uno espera es que un protón puede entrar más a la atmósfera que un hierro penetra más la atmósfera entonces tener flujas cascadas más abajo y como siempre en estos discos si tengo menor probabilidad también tengo más fluctuaciones entonces se ve así en simulaciones las cascaras de hierro en simulación tienen menos fluctuaciones que los de protón y si se fijan los máximos son arriba de los que tenemos para hierro entonces hierro es arriba de protón pero entonces podemos usar tanto la posición de este máximo como las fluctuaciones de este máximo como variables que caracterizan al menos en forma estadística el tipo de partícula primaria no podemos hacerlo con estas técnicas uno por uno porque si se fijan algunos protones van a hacer fluctuaciones van a empezar muy arriba y nos van a traslaparse con la parte de hierro entonces uno por uno funciona pero en forma estadística funciona entonces lo que tenemos son aquí las gráficas que son gráfica la profundidad de la cascara como función de la energía y las fluctuaciones como función de la energía y los comparamos aquí si necesitamos simulaciones con proyecciones de simulaciones que hay y sabemos que son así limitados entonces nos dice a más bajas energías en protón pero a más altas energías parece que se hace más pesado la composición química entonces esto es lo que corresponde al primer mínimo del fit combinado que tenemos y eso fue una sorpresa mucha gente pensaba en muy altas energías va a ser puro puro protón si hay hierro en algún lado se deshace y nos llegan a menos los protones y aquí en las fluctuaciones incluso vemos igual la tendencia de irse ligero y luego se hace más pesado este punto porque están lejos puede ser simplemente error pero también vemos aquí la posibilidad de un conflicto entre modelos y DATS porque los DATS son deberían estar en la banda entre el protón y el hierro si se salen es bueno eso puede ser composición mixta porque las fluctuaciones los genera dentro de una especie pero si lo mezclo además si se mezcla estos dos van a tener fluctuaciones además que algunos chubascos son de este tipo otros son de este tipo entonces las fluctuaciones combinadas son más grandes entonces esto puede ser una indicación que tenemos también composición mixta a bajas energías lo que vemos aquí es importante si tratamos de suponer una composición pura no es compatible con los datos eso es aquí la suposición de la de la suposición de los Xmax aquí una composición pura y los datos estos son los aquí el uno perdón no la suposición de lo mismo es cero entonces aquí son las composiciones puras aquí son para diferentes mezclas y lo que vemos es que los datos quieren una mezcla que es claramente distinto de una composición pura de una sola una sola especie entonces sabemos también que no tenemos puro hierro ni puro protón tenemos alguna mezcla que nos llega que es compatible que una fuente astrofísica agarra todo el gas que hay y sabemos que en el universo no es puro no es simplemente lo que esperamos de una de un producentes en supernova nos genera un plasma mixto entonces ese plasma mixto se agarra y nos llega a una composición mixta igual a la a la tierra aquí en otra forma para verlo otra vez que la composición mixta no es compatible la composición no es compatible con una de las composiciones mixtas y aquí otra parte que es interesante es ver la parte de que son los los muones adentro de la cascada la cascada se generan partículas secundarias al final lo que tiene que es estable o de vida larga son muones electrones positrones fotones eso es el bulto de las partículas que llegan a la superficie un par de adrones un par de mesones adentro de ese bulto lo importante es pensar que es la fracción de los muones y aquí llega la sorpresa que la fracción de la señal que suponemos que se genera por muones en comparación con la que generamos por electromagnética no se ajustan en esta análisis no se ajustan las simulaciones a los datos entonces eso es importante eso es una indicación que las simulaciones los modelos teóricos no son perfectos otra vez otro de los puntos donde OJ da trabajo a nuestros colegas teóricos que tienen que mejorar sus modelos interacciones electrónicas a muy altas energías la parte electromagnética aquí en la fluorescencia vemos que se ajusta muy bien esas cascaras son más sencillas pero en la parte muónica si tratamos de aquí extraemos la parte electromagnética y tratamos de explicar la señal total nos damos cuenta que la fracción señal total que es la línea negra basada en ajustar a los puntos negros es encima de lo que esperamos por simulaciones sea por protón o por hierro entonces el número de monos en promedio que observamos entonces es más grande que lo que dicen las simulaciones entonces uno puede reescalar si mira a lo mejor el modelo simplemente está equivocado por un factor constante uno puede sacar factores de reescalamiento para ver compatibilidad uno se ve si dejo este factor de reescalamiento como parámetro libre en un ajuste tengo que reescalar la fracción de monos pero no tengo que reescalar la fracción electromagnética dentro de las cascadas entonces dice otra vez claramente algo no está bien entendido en la parte adrónica que es la parte que nos genera los monos a partir del decalamiento de piones en los modelos y hay que ajustarlo aquí con este factor de reescalamiento podemos generar coincidencia para otros análisis que dependen de simulaciones pero al final hay que arreglar los modelos y no es tan trivial en los modelos las cascadas con sus muchas interacciones son bastante robustas como procesos termodinámicos uno puede cambiar la física microscópica pero las variables se quedan bastante dependen de muy pocos parámetros entonces aquí es el mismo problema y aquí hay otra forma para ver que hay problemas hay otra forma que se llama de hacer esos mismos análisis que son las asimetrías yo creo que esto para ver además lo importante es que aquí es otra forma para otra vez ver las discrepancias entre modelos y datos entonces es otra forma para ver que los modelos quieren trabajo es importante que tratamos de hacer como Raíz Cosmos los análisis son difíciles tratamos de hacer más en general todo con más que una técnica de análisis para estar seguro cuando hagamos alguna cosa tan fuerte como si mira los modelos son malos que somos seguros en los análisis los modelos de interacción necesitan trabajo una cosa muy interesante además muy a tiempo fue la parte que hicimos como hacer búsqueda de neutrinos en los eventos asociados con los con los eventos de ondas gravitacionales en las en el en el en el primer la parte de los no estaba bien ubicado en el segundo estaba bien ubicado pero no hemos visto nada no nos sorprende en un mergeable un agujero negro no esperamos neutrinos si es puro pura realidad general no hay no hay materia que interactúa lo más interesante era el evento del el famoso evento de 10 de 17 de 17 de de agosto de 17 el merge la fusión de estrella neutrina con estrella o estrella neutronos con estrella de neutronos que si fue observado en rayos gamma primero conforme con diferentes instrumentos hay un montón de instrumentos después yo creo que es uno de los eventos astrofísicos astronómicos más observados de la historia en en todas las bandas de energía y nosotros hemos contribuido a acotar emisión de neutrinos en esta parte también como a nivel personal fue muy interesante porque nosotros gracias a esto a participar en los en esas colaboraciones internacionales con LIGO tuvimos información de este evento mucho antes de que salió al público pero nos obligaron a no hablar de esto pero era era emocionante ver como la parte pero para llegar a la parte de neutrinos eso fue un evento donde estaba hecho a la medida para OG si se fijan si se fijan el OG para neutrinos como los vemos en cascadas inclinadas tiene una banda de sensibilidad muy rara sobre sobre el cielo que es esto pero la parte de los earth skin que son justamente los taus que salen de la tierra estaba el evento de la escama en la banda de máxima sensibilidad del OG entonces el OG tiene no observa nada pero su cero tiene más significativo que el cero de otros de los detectores eso fue el evento que nos cae perfectamente a donde pudimos observar en el cielo en este momento por eso OG participó tanto en el paper principal como en un paper separado de neutrinos relacionados con estos eventos de ondas gravitacionales se ven los límites entonces esto obviamente es al instante por eso aquí en el límite instantáneo el OG gana a los otros detectores por mucho a las altas energías si uno hace observaciones de semanas para ver si hay algo más que se quiera emitiendo todavía un límite pero se fijan aquí el OG Antares y Ice Cube empiezan a cambiar posiciones porque esta banda es realmente angosta entonces pasa por las zonas de observación de otros de los observadores pero estamos haciendo el mismo tipo de análisis ahorita como LIGO está operando otra vez LIGO Virgo están operando con todos los triggers que publican estamos haciendo este tipo de análisis estamos esperando que otra vez hay algún noye de una fusión de estrellas de neutrones en algún momento esperamos que deben emitirse neutrinos también como esto fue un evento de relativamente baja energía también lo vemos de los análisis de radios gamma no nos sorprende que no se detectaron nada y esto nos temía lo que les quiso platicar de la física que hicimos que hemos hecho con el OG entonces ahorita para darles un poco una perspectiva para para el futuro lo que hemos visto composición de que es la partícula primaria es importante para para limitar los modelos para estos fits combinados la limitación el hecho que solamente podemos extraer composición en forma promedio estadística y no evento por evento es uno de los limitantes lo que sabemos es que la definición imónica y electromagnética es importante en general cascaras de hierro tienen más monos que cascaras de protones entonces poder identificar más claro separar los dos componentes en una cascara nos da una variable que nos permite separar los dos la meta que tenemos realmente por la cual estamos haciendo la actualización de los G es ver si el corte al final del espectro es GZK es corte propagación o si es simplemente corte en las fuentes que las fuentes no pueden acelerar energías más altas si podemos identificar protones a más altas energías como protones tienen radio más pequeño radio más grande en los campos de la diáloga y en los campos magnéticos se desvían menos entonces si puedo enriquecer mi muestra de protones y eliminar los núcleos más pesados a lo mejor tenemos chance de hacer astronomía con partículas cargadas por primera vez el problema es como son de los radios cósmicos como son cargadas justamente no su dirección de observación en la tierra no es la dirección en el cielo donde llega la partícula en su astronomía es más difícil pero hay muy pocos aceleradores posibles entonces aunque son de un par de grados hay pocas fuentes donde uno puede hacer astronomía con esto y luego mejorar los estudios relacionados con física de partículas a energías en el centro más arriba de 70 terelectrón voltios entonces vamos a actualizar a una electrónica más rápida más detallada y agregar un detector de CTO encima que es básicamente aquí entonces ponemos un detector que de preferencia contra monos y aquí el detector que va contra todos van a tener diferentes respuestas entonces de eso podemos concluir algo sobre qué es la composición en la en la cascara ya estamos aquí unos estos son aquí ahorita los avances del marzo de este año ya tenemos como el orden de 110 de esos detectores en el en el campo tenemos sabemos cómo instalarlo estos son aquí como actualización parte importante fue pensar en la física pero también en cómo trabajar en el campo no es a lo mejor uno puede tener un detector un poco mejor pero no se puede instalar o no se puede modificar el detector existente entonces es un compromiso aquí se ven es relativamente fácil usar estructura existente y instalar los detectores arriba de los de los tanques y ya tenemos primeros datos que nos muestran que que los detectores parecen hacer lo que están haciendo eso es muy muy preliminar sin calibración nada esos son datos probablemente de ingeniería que nos dice que todo funciona pero pero vemos aquí las curvas de calibración aquí en vez de fluorescencia y superficie como decimos antes aquí es calibración la señal que ve el detector del centriador arriba y lo que ve el detector de Tchenkov de agua del tanque por debajo otra vez vemos la correlación que es algo más o menos esperada es lo que nos dice que funciona una cosa más que mencioné muy al inicio que hoy está un sistema para desarrollar nuevas técnicas de detección de radios cósmicos una de las cosas que es una idea que existe desde los 60 es detección por radio que la cascara va a acompañar por un pulso breve de radio tenemos entonces un arreglo de prueba para esto que es este es nuestro arreglo de prueba de radio entonces hemos analizado eventos en coincidencia con con el arreglo normal lo que se ven aquí este arreglo es mucho más dentro aquí ven los puntos que corresponden a los detectores de superficie aquí el problema con radio es que uno tiene que tenerlos muy muy cerca la técnica es más barato que los tanques de agua pero el resultado aquí es que para hacer radio normal necesitamos un arreglo tan denso que no hay beneficio de la técnica sin embargo cuando vamos a cascadas inclinadas esto es un evento del orden de 80 grados aquí se ve como está muy que fue observado aquí en en el detecto de superficie estos puntos son los tanques que lo observaron en el detecto de superficie y hubo señal en muchos de los detectores de radio el punto es si podemos agarrar y decimos usamos nada más los detectores que son aquí los puntos naranjas que corresponden a posiciones de detectores de superficie todavía tenemos una buena determinación de la señal electromagnética ahorita en cascaras muy inclinadas a estas cascaras solamente se vive la parte homónica en señal que llega a la tierra entonces otra vez una medición de la parte electromagnética complementando la parte de la parte homónica del detector y parece que si instalamos entonces antenas solamente en los efectos de superficie en la parte inclinada hay suficiente información para medir algo algo que no podemos hacer con cascaras cerca de 0 a 60 grados pero para cascaras cerca de 70 a 80 grados si la señal básicamente se comprime por la composición geométrica del detector se hacen suficientemente densos para medir algo entonces hemos decidido agregar a los enteradores antenas así de radio para medir cascaras inclinadas adicionalmente esta es una foto de hace un par de semanas se ve es invierno en Argentina tenían como no sé vi unas fotos donde teníamos como milímetro o milímetro de nieve en el observatorio fue muy frío por allá y vi los colegas que dicen por primera vez no se quemaron ni el trabajo en el campo entonces vemos que estamos haciendo entonces sabemos que funciona la técnica es muy económico instalarlos justamente en todos estos tanques que tenemos porque ya tenemos computadora comunicaciones y todo entonces si está aprobado apoyado entonces hay prototipos en el campo que estamos trabajando se ha agregado a los enteadores que fue el plan original de actualizar con detectores de radio entonces para para concluir estamos operando desde 2004 realmente en el 1999 empezó la primera pierna la preparación para la instalación del detector de de radio de energía en 2004 ya tenemos suficientes estaciones de producción para trabajar en operación fue completo los 1600 detectores en 2008 es un detector robusto estable hemos visto que hay bastantes resultados como espectro anisotopía límites de neutrinos límites de fotones límites para exóticos como no menciono también cosas como límites de efectos de violación de Lorentz hemos detectado por contenido inmune se hace una discrepancia con con interacción estamos participamos en los programas en general internacionales multi instrumentos de multi messenger astronomy como los de hacer seguimiento a eventos de ondas gravitacionales lo que aquí se movió sección eficaz foton aire hacemos mucho de ciencia no radios cósmicos resulta que los detectores de fluorescencia son muy buenos detectores para algunos efectos que son haceros con relámpago podemos ver efectos de relámpago a mil kilómetros de distancia sobre Argentina donde también trabajamos las ciencias de atmósfera todas esas cosas con los detectores de monitores estamos haciendo ciencia que no es de radios cósmicos donde aprovechamos para la inversión que hicimos en el Pampa para hacer más y estamos haciendo ahorita la actualización para pruebas de ciencia que no se puede hacer con detector que ya tiene bueno más que una década funcionando en su totalidad ok gracias 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 Lucas dos cosas una es no cambia el campo geomagnético porque siempre se habla que cambia que los pol se mueve o algo así y esto debería entrar en estas si en algunos análisis si tenemos que tomarlo en cuenta en las cascadas que llegan cerca de la vertical hasta 60 grados casi no hay efecto del campo magnético porque todas las energías principales son tan grandes que no hay desviación en las cascadas muy inclinadas si hay efectos los monos si se paran en positivo a un lado negativo al otro lado y uno tiene que y realmente las cascadas en el directo se ven muy diferentes dependiendo del ángulo entre llegar en comparación con la dirección local del campo magnético eso si hay que corregir pero para nosotros es principalmente una rotación que hay que corregir en las cascadas pero si a ángulos grandes se ve incluso se puede ver hasta que en algunos que en vez de una cascada que se separan tanto los monos positivos y los negativos que se ven como dos máximas en vez de uno solo entonces si el campo magnético juega un papel importante para nosotros y la segunda a un momento hace años se hablaba de OJ Norte no que pasó con esto no nos dieron el dinero para hacer OJ Norte hay un experimento que se llama el Telescope Array en Utah que se en Estados Unidos que es más pequeño que OJ al inicio hubo fricción entre los experimentos con los cambios de generación en el liderazgo de las colaboraciones ya estamos colaborando incluso hay análisis que no tuvo tiempo para empezar tratamos de hacer un análisis de todo el cielo combinando los datos de los dos experimentos hay varios análisis donde estamos colaborando con diferentes experimentos para combinar datos más allá de lo que es esencial solamente datos de lo Y estamos pensando ahorita poco a poco la actualización y después en el horizonte en un esfuerzo multinacional ve que podemos ser más grande como les dije 3000 kilómetros cuadrados no es suficiente para medir arriba donde tenemos uno o cinco eventos alguna otra pregunta ok si no hay más preguntas agradecemos nuevamente a Lucas gracias gracias